Viernes Santo Viernes de profundidad total Viernes, día donde el corazón palpita al ritmo de Jesús Y que debe entonces mover todas nuestras entrañas Como fueron movidas las entrañas de Jesús Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos Al otro lado del torrente Cedrón Donde había un huerto Y entraron allí él y sus discípulos Judas, el que lo iba a entregar Conocía también el sitio Porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos Judas entonces, tomando una cohorte Y unos guardias de los sumos sacerdotes Y de los fariseos Entró allá con faroles, antorchas y armas Sabiendo Jesús todo lo que venía sobre él Se adelantó y les dijo ¿A quién buscan? Le contestaron A Jesús, el nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas El que lo iba a entregar Al decirles Yo soy Retrocedieron y cayeron a tierra Les preguntó otra vez ¿A quién buscan? Ellos dijeron A Jesús nazareno Jesús contestó Les he dicho que soy yo Si me buscan a mí Dejen marchar a estos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Día del amor intenso Extremo e inmenso Día en el cual Jesús Llegando la noche Va al huerto a orar Pero precisamente Viene Aquella cantidad Por él A llevarlo preso Y lo sacan A jirones Pero Te das cuenta Dos cosas Que vale la pena En primer lugar La valentía De Jesús Dice expresamente La pasión Dice Sabiendo lo que venía Sobre él Y sin embargo Con valentía Da el paso adelante Y dice ¿A quién buscan? Y luego le dice Yo soy O sea Estoy listo Estoy listo Para el momento máximo El Padre Me llama A dar gran testimonio De amor Aquí estoy listo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Estaremos Junto a la cruz Y en la cruz Aquí estoy Porque le vamos a decir Al mundo Que lo amamos Y que por él Lo entregamos Todo Y que yo Jesús de Nazaret Quiero dejar el sello Con mi sangre De un amor Que ojalá Nunca se borre Es una sangre indeleble Para que jamás Se borre El amor De Dios A cada uno Es un día entonces De amor extremo Que luego Tal vez Con maderos sacados Del mismo huerto Se los ponen a Jesús Y luego Lo clavan en el madero Y allí lo dejan Ese viernes Y allí está Cuando a las tres De la tarde Lanza el grito Y exhalando Su suspiro Entrega su vida Todo se ha cumplido Todo se ha consumado Y da la vida No solo Al Padre Diciéndole Padre Hemos cumplido La misión Padre La he cumplido Tú querías Que hasta la última gota La diera Por tus hijos Padre La he dado Y por eso Padre Jesús de Nazaret Tu hijo Ha sido fiel Para que ojalá Todos Los que Nos siguen Sean fieles Padre Ha entregado La vida Así Él Ha dado Toda su vida Y así Nos ha dejado Como herencia Fundamental Un amor Una gracia Ha así Llenado el mundo De paz De gracia De perdón De salvación Pendiente Pendiente De aquella cruz Sí Jesús dice al mundo Que hay que dar la vida Perdonando Redimiendo Dando la vida Y la sangre Entregándolo todo Aunque duela Sí Pero el bálsamo Del amor Hará que como Jesús Tú puedas decir Padre Que se cumpla Tu voluntad Padre Que llegue A tu reino Este Viernes Santo Entonces Meditemos Profundamente El amor Extremo De Jesús Y aprendamos De Él El auténtico Y verdadero Amor Amor eterno Amor divino Amor de Dios Para que nosotros Lo compartamos Unos a otros Nos bendiga El Señor Hoy Siempre En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén